¡Suscríbete! Cuando sea grande yo quiero predicar a Jesucristo Y llevarle a toda la gente la buena nueva de salvación Y llevarle a toda la gente la buena nueva de salvación Yo quisiera que Dios me diera el poder de los milagros Para orar por los niños enfermos y que sanen de su enfermedad Para orar por los niños enfermos y que sanen de su enfermedad Hoy Señor guarda a todos los niños Porque de ellos es el reino Es el reino de los cielos Y algún día estaremos allá Es el reino de los cielos Y algún día estaremos allá Cuando sea grande yo quiero predicar a Jesucristo Y llevarle a toda la gente la buena nueva de salvación Y llevarle a toda la gente la buena nueva de salvación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!